Celebramos que la Iglesia es llamada, enviada, fortalecida y consagrada para dar testimonio del amor de Dios en medio de nuestro pueblo, tal como lo hizo la Santísima y el de María. Nos reunimos para acompañar en nuestra oración con nuestro hermano Fray José Ricardo Rayanes Sánchez, de la Orden de Hacido Necoleto, que hoy recibe la Orden de Decorado, paso importante en la vida de este hermano juez, que resumiendo a la llamada del Señor, quiere consagrarse al servicio de Dios y de su Santa Iglesia. Con alegría y esperanza, comencé con la Eucaristía, poniendo sobre el altar del Señor todos los deseos de nuestros corazones, invocando el Santo Nombre y glorificando su herencia real, propiedad de la Trinidad, que lo alaba y bendice. Nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 Por eso por vos, María, se perdió a los santos de Dios y a los santos, y a los seres hermanos que nos quedan por mí, a Dios nuestros hijos. Dios, todo lo supoña misericordia de nosotros, perdónenos nuestros pecados que nos llevan aquí, ¿no? Amén. 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 Acérquese el que va a ser el ordenado diálogo, el fray José M. de Carlos Magallaro Sánchez. Por eso, el elenísimo Padre, la Santa Madre Iglesia mide que lo den estiácono a este hermano nuestro. ¿Saben cierto? Según el parecer de quienes lo presentan, y después de consultar por el cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado un trono. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo como los salvadores, elegimos a este hermano nuestro para la obra de Dios. Digamos todos, te damos gracias. Te damos gracias. Queridos hermanos todos, queridos familiares de Fray Ricardo, padres, hermanos, hermanas de vida contemplativa y activa, seglares, apostinos de precios, muy queridísima parroquia de Nuestra Señora de Jodalupa en los hospitales, queridos hermanos de Ricardo. Hoy es un día de alegría para todos vosotros, porque tú Ricardo, ¿cómo vas a hacer? Vas a entrar en el orden sagrado, asumiendo el primer grado de tu diálogo. En tu vocación de Agustino Recoleto, hoy el Señor te mide que eres un paso más en el proceso de configurarte con Cristo. El otro día que estábamos cenando juntos, partiste en el Evangelio en donde yo, lo más que había sentido interpretado para subir tu vocación a la cual los pies se llamaban, fue precisamente el episodio que acabamos de leer en el Evangelio, cuando Jesús daba los pies a sus discípulos. Es un pellejo de sentido y llenó de sentido toda tu vocación, el ser servidor de tus hermanos. Y es que Dios, ante todo, nos invita a ser sus servidores. Ya desde ese momento tú intuíste que es el elemento artificial de tu vocación, el servicio. Por eso hoy, el Señor te invita a funcionar existencialmente en la dinámica del servicio. Yo creo que cuando yo iba a ordenar obispo, estaba en la silla de la Basílica, donde mi alma, cuando llegó él, se murió, y me puso una dramática. La dramática es la vestimenta del diálogo. Y yo le dije, bueno, ¿cómo me puso una dramática así? Para no ordenar obispo y asusias a todo. Y él me dijo, bueno, es que tú no dejas de ser diálogo. Tú eres un servidor de tu amor, y es la base de tu consagración. Entonces, como le indico de ese Jesús, él nunca decidía ser diálogo y que el servicio era lo que tenía que marcar tanto el sacerdoso como el discurso humano. Por lo tanto, se es diálogo con todo lo que implica, cuando se es desvídeo, cuando se es jurídico. Pero, ¿qué significa ser diálogo? Todos, todos los cristianos, los profesados, los profesados, los profesados, los profesores, servidores. ¿Pero qué es un diálogo? Un diálogo es un servidor. Pero el diálogo sirve en tres aspectos. Está puesto para el servicio de la Palabra de Dios, para el servicio de la caridad y para el servicio de la caridad. Para entender estas tres funciones de profundidad, yo quisiera recordar a tres diálogos que han dejado una huella en la Iglesia en las actividades. El primer diálogo es San Istenio, el propio mágico de la Iglesia. Él fue el primero que dio su vida por la dignidad de la fe. Y esa fe le vino desde el contacto contigo con la Palabra de Dios, que le atrae el corazón y el Espíritu Santo en sus cumpleaños. Si le escogieron los apóstoles como diálogo, para que colaborara con ellos, los mismos seis pensamos por el nombre de la Espíritu Santo. El porquestero fue un relleno de fe y de Espíritu Santo, que realizaba en el nombre de grandes prodigios y señales y su cortes y guiar la fe. Aún antes de las adversidades y antes de los adversarios de este, Ello precisamente lo condujo a la Iglesia, a ser un fiel testigo de Cristo, a seguir a Cristo más de siempre, dando su vida por su fe y su salvación. Y a los que hemos recibido el diálogo, fuimos elegidos y por lo tanto estamos llamados a oportunizar día a día la Palabra de Dios, a la que nos contemos como San Istenio, en nombre de su fe, donde el Espíritu Santo pueda hacer su grado ya dentro de nosotros. Desde hace unos años, que decidimos entrar al seminario, y que decidiste entrar al seminario, estabas llamando a seguir buscando dentro de ti la voz del Espíritu Santo, como lo hizo nuestro Padre San Rosario, que es inspirador de nuestra vida. Esto supone muchas veces ir contra corriente, ir contra corriente de nuestros propios razonamientos humanos, y también de los razonamientos humanos que hacen los demás, como le pasó a San Istenio. Que en medio de la persecución, seguían irnos a la paz y ir sin miedo a los demás que eran los demás que eran los demás. Quizás tengamos que sufrir por ello. No vamos a ir a tal destino, o vamos a regresar a aquel apóstolado porque es lo que les gusta, o para satisfacer las expectativas de otros. Voy a estar donde Dios quiere, aunque mis razonamientos y los de los demás me quieran instalar hacia otro lado. Recuerda que siempre, que estás llamado a dejar de aliviar por el Espíritu Santo. Procura que él sea el verdadero protagonista de tu vida. Y será por el poder del Espíritu, porque por él podrás actuar como diálogo, y más adelante, si Dios lo quiere, lo no se sabe. La segunda figura del diálogo que quiero resaltar es la de San Teresa, diálogo de la Iglesia de Roma en el siglo XIII, que sufrió en Martín o en tiempos del jurador familiar. Ayudar a Marta, a San Francisco, en la distribución y ayudar a los pobres. Y encuentra la primera leyenda que, combinado a mostrar los tesoros de la Iglesia para que estos fueran confiscados, presentó a los pobres a los que la Iglesia atendía, mostrando cómo eran los pobres el verdadero tesoro de la Iglesia. Tu verdadero tesoro fue Ricardo, y el de todos los que hemos sido obedados de años, son los pobres, y los pobres existenciales. Su reya, como lo dice el Papa Francisco, y su reya es con existenciales, porque hay muchos tipos de pobreza, no solamente la material. Personas que presentan carencias en todo el mundo, quizás van a estar entre los mismos de tu comunidad, quizás entre tus familiares, y seguramente vas a encontrar un abuso entre los pies aquí encontrados. Tienes que tener, mantén la vida encontrada, para saber descubrir en cada momento a esas cosas. Y poder los servidos como Cristo y otra. En su vida se acercaban a tantos pobres, a veces por que estaban arrepentados, por que eran arrepentados, por que eran arrepentados, o por que existían alguna desgracia. El tercer diálogo es San Francisco de César, el pobre de César. El tercer diálogo es San Francisco de César, el pobre de César. Él no despreció los bienes naturales, nos hablaba de llamar a los órganos con la luna, a los órganos, 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 a los órganos. Él se utilizaba como una forma ordenada para su santificación y para también la santificación de los demás. Preparar el altar no se trata simplemente del problema de corporar en todos los órganos a San Salvador para Jesús. El tercer diálogo es algo mucho más común, es ofrecerte junto con el sacerdote y unido a Cristo en el altar. Por ello, en la celebración, tomas el cáliz y unirte a Cristo. En ningún punto, como el sacerdote, por el juicio, ¿verdad? Dices, por Cristo, por Él, que Dios Padre me comprende en la unidad, en el Espíritu Santo, en tu honor, en tu honor, en los siglos, en los siglos, porque tú te estás uniendo, te estás haciendo un ánimo, ¿verdad?, de verdadera entrega. Te estás sacrificando, junto con Cristo, por el bien de tus amantes. Ese es el símbolo. Hace unos años vivimos con sorpresa y nos fue la elección del Papa Francisco. Más allá de la humedad y simpatía que ha despertado, nos anima e implica escuchar del tomar en serio y obedecer sus palabras, sus consejos y sus dictaciones. Las consilias como salir, armar el río, poner la oveja, ir a la boca al bebé, ver a Cristo en el pobre, no tener simbología de príncipes, ser una iglesia en portas abiertas, y otras que llegan a los ejemplares de la iglesia. No son simplemente llamadas dirigidas a los demás. Si tú te fijas, por ser las llamadas, los invitan a salir de nuestra zona de la boca, salir de nosotros mismos para dirigirnos a los demás. Son mensajes claros y exigentes, darnos, lanzados directamente a nuestro corazón de religiosos. Jesús y de los pastores, que exigen una acogida y una respuesta de nuestro corazón. Yo sé que tú elegiste la primera lectura, esta lectura del profeta Jeremías, de la vocación, y también en tu acompañamiento vocacional, planteaste que esa lectura te movió mucho, y eso, sobre todo, el darte cuenta que, que gracias a Dios, pues tú no dependes de mi vida, sino es el Señor, el que te llama, y es el que te va a dar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Por eso yo te invito, ¿verdad?, a que este momento sea para ti un momento de corrupción, un momento donde, pues tú encuentres, ¿verdad?, esa apuesta necesaria para seguir este camino, que me dice el principio del configurante, de seguirte configurando con Cristo. Que sea un medio donde el terreno de ese patinismo, te ayude a su vida, a renovar a otros hermanos de Dios, que hayan aburrido. Te invito a que recibas este dolor, que oye al Señor que me ha dado, y lo hagas certificado. Son esos cadenitos que Dios nos da, no para que los enterremos, sino para que los tengamos, el Señor que comenzó esta obra en ti, si tú le hagas con tu gracia, con la gracia de Dios, que Él te ayudará a llevar más su trabajo. Por eso yo les invito a que entendemos a los hermanos religiosos para que Él, primeramente, sea una luz en la Iglesia, y con estos tres años, que sepa invitarlos a dar bien y gloria de Dios. Que así sea. Que así sea. Gracias. 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 siempre estar conmigo, los amo a todos. Gracias también a mi comunidad, René, Pedro, Omar, Alfredo, Víctor, por estar acá, gracias a todos. A mi padre de Italia, gracias también a todos los hermanos que han querido compartir conmigo este día tan especial y que de tanto voz que produce. Gracias a ti, a todos, que hemos diseñado, que ha querido venir, que ha querido ver el árbitro del Ministerio de Economía, desde el año pasado. Gracias por su cercanía, por su movilidad, por estar al pendiente de los trámites, de los benditos trámites que han durado, que gracias a ustedes, que gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias a las oportunidades que están aquí presentes, nuestras hermanas antiolectivas, nuestras hermanas también, en el día de hoy. A los jóvenes, claro, y a cada uno de ustedes, sobre todo a aquellos que en silencio, desde lo escondido, han preparado y han dispuesto a esta celebración y lo que sigue. Gracias a los postulantes, a los aspirantes que han querido compartir y a bastante gente que ha venido de Greta, con el Padre, el Padre, el Padre, el Padre. Gracias por querer compartir esto conmigo. Rezo mucho conmigo. Lo necesito ahora más que nunca. Y ayuden ustedes a ser testigo fielmente del origenio. Estoy aquí para servirles. Gracias por estar aquí y una oración también por tu familia. Muchas gracias. 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 Y sobre todo por no olvidar, recordar que somos servidores como religioso, Agustino Reconoeto, porque ya se ha dicho hasta aquí. Ves las necesidades, hay que seguir. Gracias por todo el apoyo, no solo a mí, sino a todos los reyes, y a su señor Carlos Briseño, por haber aceptado presidida esta celebración y por haber movido inos, los hijos del rey. Y gracias a él, pues hoy podemos estar preparando esta celebración de acornada. Hay una cruz aquí en el altar especial, la cruz con rostros de santos. El año pasado, este año, lo mencionamos el 12 de noviembre, el 13 de noviembre, el año de la santidad. Esta cruz es una cruz que va a estar con todas nuestras comunidades maruquianas. Y hoy, este día en donde celebramos el servicio a través de nuestro hermano Ricardo, creemos que esta cruz se presente a la familia de los que no recoleta, al pueblo de Dios, y que el consejero Carlos Briseño sea que la bendiga. Esta cruz está con todas las comunidades y va a presidir la extensión nacional, que lo que hace es, pues, mover a la gente y que hay nadie, el papá de todas nuestras comunidades y la cultura nacional a todo posible. Necesitamos servidores, necesitamos un ciego de coletos, que esta cruz no recuerde que va a que la vida y vale la pena seguir a Jesús desde la cruz, seguido como estos dos ciego de coletos y seguido siempre desde la que tiene la cordialidad de Valgenio. Los podemos servir para que tu señor le diga a la vida. Bueno, es decir, supone decir, decir algo bueno, ¿verdad? Es decir, algo bueno, algo demás. Y nosotros estamos llamados, todos, proponizados, nosotros estamos aquí, unos somos consagrados de una forma autónoma. Nosotros estamos llamados a ser testigos, a ser testigos, que es una mejor promoción vocacional que somos nosotros, en que cada uno de nosotros vivamos nuestra vocación con la necesidad. Que nosotros, cada uno de nosotros, pues, servamos, ¿verdad?, trasindir nuestra guía a los demás testigos. Los señores que decían que no sabían nada bastante, porque vivían de amor, que resultaba en toda su vida. A nosotros también se nos tiene que notar. Que la gente consiga preguntarse, ¿verdad? Y sobre todo, si nos tiene que notar, que nosotros estemos ciencias, pero vamos a escuchar la foto a la conquista voluntaria. Eso invitará a otros, a que también, sobre todas las buenas declaraciones, a que también aprendan a escuchar a los deseos de su vida y a cumplir su voluntad. No es que le quiera escuchar, es que quizás nosotros vamos a tratar de hacer nuestra tarea de ser testigos de ese llamado de Dios. Y de compartir ese llamado de Dios con nosotros, para que otros también escucháramos nuestro llamado, porque también nos van a escuchar a los deseos de su vida. Padre Santo, unidos a Jesucristo, sumo y al Santo Sacerdote, nos dirigimos a ti, unidos por el Espíritu Santo, para incorporar su gracia y bendición en el camino de la bendición vocacional. En unión con la Iglesia, ayuda, de manera especial, al Santo Padre, el Papa Francisco, y a todos cuando celebramos nuestro trabajo de la Iglesia de la Sanidad. Asiste y acompaña con tu gracia las tareas que realizan los equipos de nuestro vocacional, para que igual lleva un amor de aliento y alegría, lo deseamos en sangre. Fortalece en su vocación a los niños y jóvenes que están descubriendo la misión que les has confiado. Protege a los matrimonios y familias que se han consagrado aquí, para que sigan formando los hombres y mujeres de bien que la sociedad espera. Bendice a los jóvenes que se están formando en nuestros sanitarios, para ser agostinos recorrentos y servirnos de la Iglesia a nuestro Espíritu. Atiende las súplicas y deseos de todos los que sean consagrados aquí, en la vida de los hijos recorrentos, para que sean fieles en sus compromisos. Que todos seamos concedidos de esta palabra de Dios y contribuyamos a obra vocacional de la orden de la Iglesia, a fin de que lleguemos a la felicidad, disfrutando de la vida de la Iglesia. Te lo suplicamos con la intercesión de María Santísima Madre de las las mujeres, en compañía y con todos los amigos de la orden de la Iglesia. Amén. El Señor de la Iglesia es la cruz, que nos recuerde la acción que tenemos cada uno de nosotros de ser destinos de tu origen. Amén. 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 ¡Bravo! Amén. Aplausos.